Vamos con el bochinche de las internacionales ¡Del espectáculo! Mientras se están matando a uno, otros también se matan Pero lo más rico es cuando usted se encuentra con el enemigo En el mismo lugar, batiéndolo ¿Quién es la más perra? ¿Quién es el que tiene nervios? ¿Quién está tranquilo, suave, en su paz y en su aura? Mi vida, ¿pero de qué estás hablando tú, mi cielo? Esto recuerda la época dorada de las megadivas Cuando estaba Peperoni de moda Y estaba Lu García comiendo y llegaba Georgina Y llegaba Georgina y de los dueños del circo por allá Y llegaba Luis Medrano y uno decía, diablo, aquí se va a armar Cuando llegó Magali Feble y después Karen Yapo Algo así Ok, mi vida, ¿de qué diablo están hablando ustedes? ¿Ustedes se recuerdan de la canción que iban a grabar a Duo? Tecachi Ay, Tecachi, digo Tecachi Y el mismo Alfa Tecachi fue el que le dijo Lambón a las alas Exactamente Pues se encontraron en una discoteca ¿Cómo? Mi amor Tecachi estaba baileando la canción Singapur ahí Ajá Que es el tema del Alfa El tema del Alfa Y cuando está la canción en pleno apogeo One more time El DJ dice, bienvenido, el Alfa Y entonces está Tecachi Digo, Tecachi Ajá Bugatti, por cierto No, en un Bugatti caben dos nada más Le dicen a Farruko que es el guaremate del Alfa No, no su amigo Es lo que está labiando su colaboración y cosas No, 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 Farruko lo que está apoyando al Alfa, señores Como quieren malo aquí Bueno, mi vida, pero si están en Miami y todo el mundo, mi amor Ahí se van a matar todos En Miami ¿Tú te imaginas que están en el motellerío? El cabezado de mala palabra, ¿quién es? Farruko El de amarillo El de Alfa El de gorra azul No sé ¿A lo fue o qué? Ahora, yo no entiendo cómo fue Que Sistineine con esa fama mundial ¿Quién es Sistineine? El Tecachi Ah, el Tecachi El Chota El Chota El Chota El Bocón El Chota El Sopla Es de los tatuajes Un artista de la dimensión del Chota, digo, del Tecachi Coja la presión cuando llegue el muchachito de Herrera Se puso nervioso Se puso nervioso Se puso nervioso con el muchachito de Herrera Oye, él está en la discoteca Entonces, ¿ves, mi amor, que va entrando? Pero Farruko también está ahí ¿Qué dice, mi amor? ¿Te aburlase? ¿Él le dijo Lambón? No Él le dijo Lambón Pero déjame decirte que el Alfa Es un muchacho que tiene un récord limpio ¿Tú oyes? Exacto Que nunca ha caído preso Por cosas raras ni narcotráfico Entonces, donde el Alfa pasa Tecachi Digo, Tecachi Tiene que besarle los pies Eso es correcto Yo estoy también Además que es el dominicano Y hay que apoyarlo Bueno, mi amor El Tecachi Tocachi Tocachi Toquicha Toquicha Él pagó su deuda Porque cayó preso Y pagó su deuda El Bochinche Nos fue solamente adentro de la discoteca ¿Por qué pasó, Tecachi? Oye, mi hermano ¿Quién se lo va a gustar? Farruko Y ustedes van a entender ¿Por qué le digo el Guaremate? No El Alfa Se cogió el pleito Con Tecachi Para él ¿Cómo que se llama? Tecachi Tecachi Ok Y a través de Instagram Empezó a insultarse Con el Tecachi En cuestión Quiero ver eso, more Insinuando lo siguiente Tíralo Ay, mira ¿Quiénes son estos? Ese es el Alfa Y Tocachi ¿Qué letras tan chiquitas? Mándalo para él Y Farruko Farruko Sí, porque fue de malas palabritas Mándalo para acá Que estamos ciegos, mijo Farruko pone Yo no sé Pero nosotros llegamos En Bugatti Y en Maywatch 2021 Él andaba con cinco patrullas Y cuatro Y cuatro estaba jodida Sí, porque lo quieren matar Lo quieren matar Con seguridad Y que la gente pensó Que le hacía yo que respondí Por las fotos pequeñas No soy yo Y Tecachi le dice Farruko ¿Estás enamorado? Mamá me es bicho ¡Es bicho! Y si no entiendes Suck my dick Ay, mi amor Pues la Farruko No se quedó callada Y lo pusimos a bailar Singapur remix también O sea que esta Aparte de Tuvo que pasarse a bailar La canción de la Y la Farruko Mi amor Es más chismosa Que etiquetó A la Prosti Y la Prosti También Lo que pasa es que Todo ese show Se armó en el Cosa de la Prosti Entonces Farruko Al final le diga ¿Por qué está en Miami La Prosti? Yo no hago coro ¿Con qué le pone? Yo no hago coro Con Léanmelo por allá Y me lo dicen ustedes Muchachos Allá en cabina Y le pone Yo no hago coro Con rata Y te digo En dominicano ¿Y por qué Él teñó ese perro así? ¿Qué le hizo ese perro? Va a ser un abriguito No sé Es un tinte Que le puso el perro Si Kiko El crazy Tiene un gato pelado Que este tenga Un perrito Pelugo Ahora una pregunta 69 le dice A Farruko Bicho Y Farruko Le dice al otro Que se lo dijo Como en dominicano MM Yo tengo la boca echada Esto es como un programa De cocina Para mí Tú aquí tienes La Masterchef El caso es Mi amor Que el alfa Está causando corriente Vamos a votar ¿A quién va en esta guerra? ¿Al Guaremate, Farruko O a Tecachi? Yo me voy No con el Guare Porque no es Guare Con Farruko Con Farruko Mira como yo soy chismoso Y me gusta el bochinche Me voy con la Takachi Esa Es Bocachi Me encanta, amores Ay, que le quita eso de pantalla Yo declaro un motonulo La parte que más Te gusta del Tecachi Es cuando dice A bitch No, amores Que llega a los sitios Mi amor Y le dan dos cuartos Es verdad A la Yelena Solano Le dio un dinero Por eso se le dice Tecachi Tecachi da billete de 100 Y el alfa de un dólar Estamos conscientes Ya va No, no, no Y ahora que va a dar billete de un dólar Porque está haciendo ese rucho Para pagar el bugatti Él no puede andar Mira, no seas hablador Él no puede andar en un bugatti Ustedes venden su vida por 100 dólares Su comentario por 100 dólares No puede ser así Bueno, mora No ha hecho cosas peores No a 100 dólares No a 100 dólares Vos estáis vendiendo gente gratis Por lo menos 100 Hemos hecho cosas peores La pito es inescrupulosa Mora, mira No me acerque tanto Hablando de eso El alfa presume Que tiene el F Su dinero Chequelo No es presumir Es que lo tiene Es que lo tiene Él no lo quiere apoyar Pero él no se vea Porque mira Mirando la imagen Él tiene dos reloj Uno para saber Cuando le toca pagar Los recibos del bugatti Con la alarma Con la alarma Los miles Y el otro para saber Pero por qué le hace Entonces metió los billetes Y el cardero Tiene el concom pegado todavía Mira ¿Y por qué le hace? Mira los anillos Ay no, pero así no Y que le echo encima comino El alfa está como que si él es Lo moreno de allá Exacto En esos niveles Sí, pero que de eso Mi amor, hay niveles Hay niveles y niveles Y la gente se pregunta ¿De dónde saca el dinero? De la música, señores La gente insinuada Ay no Con alfa never, mi amor Porque aquí nunca hemos hablado mal de él Pero supuestamente el empeño Toda la plataforma Para poder comprar el bugatti No, tranquila Que ya vino para acá Busca un dinerito más Y se lo lleva para comprarse otro bugatti ¿Y aquí de dónde? ¿Quién se lo manda? La prosti La noche llegó Estaba con la prosti Que por cierto Hablando de la prosti Mira cómo llegó Cargado Cargado de souvenirs Cargado llegó Dentro de los souvenirs Estaba una gorra de marca Bugatti ¿Cómo? Vamos a ver el video Y lo vamos comentando encima Unos regalitos Unos souvenirs Se le hizo llegar Al maestro Christian Whitehouse El maestro sí lo necesita Souvenirs Sí, sí Quítame el mano un momento Mira los souvenirs Mira ahí A Kiko el Crazy A Cherry Scone Le mandaron también A Christian Casabla Ahí estaba A la prosti Correcto Ese es el delivery Y a Farruko El delivery está bueno Su delivery es un bobo Y a Farruko también A Farruko ¿Cómo es que? El Guarematen Señora Y a Jaraka Kiko De la forma que la gente Se burla de otra Porque oye Dice una gorra de un Bugatti Un regalo No porque está muy de moda Primero mi amor Le gustaba regalar cadenas Con el nombre de él Ajá Y ahora mi amor El gorra No, no, no Mira está muy de moda De utilizar Prendas, atuendos Con marca de ciertos Renombres de vehículos Y eso Hay gente que lo utiliza La parte deportiva Por él está Para Jaraka Kiko Krista Casablanca Santiago Matías Cherry Scott Y la Kiko El corillo La pandilla Atención Alfa ¿Tú quieres tu gorra? Envía mi amor La gorra Para cada uno Para entonces Ponérnosla Aquí en el programa Y apoyarte 100% Sin tener que dar un peso Y adentro de la gorra Y adentro de la gorra Que venga con una paca Y como José Angel dice Que está muy de moda Usar ropa con marca Yelida mañana ven Con una panela Que diga Toto Mañana va a haber candela En este estudio Si es verdad que viene La gorra del otro También vienen Ustedes no conocen La marca Toto Son de Morales Claro Ustedes no usan esa marca Claro Y hay un rojo De mi casa Se llama así Yelida tiene un Toto Y Dorita La del mago de host Tenía un perro Que se llamaba Toto Y hay un grupo Que no se llama así Que no se llama Toto Vamos a pagar